Hola, me llamo Víctor Sueiro y el 20 de junio de 1990 pasé por una experiencia de las llamadas de vida después de la vida. Es decir, que estando en la sala de hemodinamia, que es una suerte de quirófano electrónico de un sanatorio muy importante de Buenos Aires, tuve un paro cardiorrespiratorio. Desde el punto de vista médico, a eso se le llama estrictamente muerte clínica. Para la medicina, uno en ese momento está muerto, pero todavía quedan tres minutos exactamente para que ese paciente pueda ser recuperado antes de que llegue la muerte cerebral, que es completamente irrecuperable. En esos tres minutos, tuve la fortuna de que, mediante los defibriladores, esos aparatos que han visto ustedes seguramente en más de una película se aplican sobre el pecho del paciente y activan nuevamente el corazón, tuve la suerte, como decía, que con los defibriladores me devolvieran a la vida. Fue un momento muy especial, sin dudas, un hito, un mojón en mi vida, como lo hubiera sido, por supuesto, en la vida de cualquiera de ustedes, en la vida de cualquier persona. Pero lo importante no fue precisamente el momento ese, el ajetreo de los médicos alrededor, los defibriladores, contar, mirar los monitores, ver qué pasaba, si volvían mis signos vitales mientras yo estaba allí muerto. Lo importante es que me pasó algo completamente fuera de lo común para mí hasta ese momento, en ese instante. En esos 40 segundos en los que estuve clínicamente muerto, viví algo que cambió mi vida por completo y que creo que ojalá pueda ayudar a cambiar la vida de muchos de la misma manera. Viví la esperanza. Porque en esos 40 segundos, en los cuales uno no puede pensar, no puede soñar, no puede delirar, no puede alucinar, porque el cerebro se encuentra simplemente stand-by, esperando a que le llegue sangre, pero no cumple ninguna de sus funciones. En esos 40 segundos, pasé por la etapa típica del túnel, la luz, la sensación de paz, el no querer volver. El caso es que a partir de ahí nació toda una historia nueva en mi propia vida, como decía, la historia de la esperanza. Luego, comencé a tomar contacto con personas que habían pasado por historias similares. Comencé a enterarme de casos. Comencé a escribir un libro sobre el tema y luego un segundo libro sobre el tema. También me conecté y estuve durante una charla que duró aproximadamente tres horas y media con el doctor Raymond Moody. El doctor Raymond Moody es una de las personalidades más sobresalientes en el mundo, si no la mayor, en el tema de vida después de la vida. En la década del 60, primeros años de la década del 60, Raymond Moody tomó contacto con un amigo de él, otro médico, el doctor George Ritchie. El doctor Ritchie pasó por una experiencia de vida después de la vida. Sintió todo lo que yo sentí y alguna cosa más, estando muerto. Se lo contó a Moody. Moody era un médico normal, común, clínico. Moody se apasionó tanto por esto que comenzó a estudiar y comenzó a ver pacientes que habían pasado por la experiencia. Luego de eso, Moody se recibió de doctor ya no solo en medicina, sino en psiquiatría y doctor en filosofía. Y lleva vistos, hasta este punto, alrededor de 8.000 pacientes que han pasado por muertes clínicas y que han vivido la experiencia de vida después de la vida. El doctor Ritchie va a estar en lo que ustedes van a ver ahora en unos instantes apenas. Es uno de los testimoniantes, el que dio el puntapié inicial para que Moody iniciara toda la investigación que desde el año 1965 hasta hoy continúa de manera permanente y además reafirmando cada día más que existe una vida después de la vida. Hay casos extraordinarios entre los miles y miles y miles de casos en los cuales una persona está en muerte clínica y sin embargo siente determinadas sensaciones o ve determinadas cosas. Uno de los casos que más me impresionó es el de una mujer en 1991 en Roma. Esta mujer estaba en la sala de operaciones, en un momento determinado tuvo un paro cardiorespiratorio, tuvo una muerte clínica, le aplicaron los desfibriladores, lograron devolverla y cuando ya estaba en condiciones de hacerlo contó todo lo que ella había visto mientras estaba muerta. Contó dónde estaba el médico, dónde estaban los ayudantes, a dónde estaba la enfermera, las cosas que rodeaban, a la camilla donde ella estaba. Contó cómo estaba ella misma. Todo esto ya había ocurrido en muchísimas ocasiones, en muchas oportunidades los que pasaron por muerte clínica contaron que se vieron a sí mismos y vieron todo lo que los rodeaba. Pero este caso tenía algo en especial. Esta mujer, la de Roma, la de 1991, era ciega de nacimiento. Esto significa que esta mujer, que nunca había visto, solamente vio mientras estaba muerta. De alguna manera esto significa que lo más importante que tenemos cada uno de nosotros no es este cuerpo que llevamos como una suerte de hermoso, o a veces no tanto, sobre todo, sino que es, sin dudas, eso más importante, el alma. El alma no es ciega, no es miope, no es sorda, no es muda, no es paralítica. El alma es purísima y es precisamente el alma aquella que va más allá de la vida y de una manera eterna, para siempre, sanita, pura, perfecta. Esto que les estoy diciendo y lo que van a ver ustedes, que es sencillamente apasionante y hermoso, es mucho más que un estudio periodístico, por llamarlo de alguna manera. Es un canto a la esperanza. Un canto a la esperanza por nosotros mismos, para contestarnos, de alguna manera, a dónde vamos, pregunta que nos hacemos desde que tenemos uso de razón, tal vez, y un canto a la esperanza para saber a dónde están aquellos que ya hemos perdido. Qué perdido, en este caso, es solamente una manera de decir. Solamente por eso, lo que vamos a ver ahora es, no sólo impresionante, sino también apasionante y esperanzado. No se pierdan detalle, Raymond Moody es la máxima autoridad en el mundo sobre el tema de vida después de la vida. Y esto, el video que ya va a comenzar, lo demuestra sin dudas. Testimonios que van a hacer que ustedes, tal vez, se estremezcan. y seguro se esperanzan. Ese es el objetivo, por sobre todas las cosas. Vamos a él y vamos, de entrada, con los primeros testimonios ya sobre los títulos. No se pierdan, pero ni un minuto de esto. Ahí está. No se pierdan,